De forma pública se dejó ver por primera vez el magistrado Eduardo Jaime Escalante, luego de ser señalado de agresión sexual en contra de una menor de edad. Sin que la Comisión de Antejuicio en su contra lo solicitara, el funcionario acudió a la Asamblea Legislativa. Estamos tratando de resolver sobre un conflicto que según la Constitución no señala nosotros. Y pese a estar cara a cara con los diputados, a la prensa le esquivó la mirada. La diputada Patricia Valdivieso en su calidad de fiscal en esta comisión leyó el requerimiento basado en el de la Fiscalía General de la República, con el cual los parlamentarios determinarían si desaforaban al magistrado Escalante. Que el día lunes 18 de febrero de 2019, como las 5 y 30 de la tarde, se encontraba frente a la casa de su tía y ella se encontraba hablando con un amiguito en la residencial Altavista. Vio que había un hombre desconocido que le estiró monedas en la acera y como ella no hizo nada, vio que se le iba acercando lentamente y moviendo la cabeza como para ver si no había alguien. Y sin decirle nada, la garra de los hombros le toca la toca de su... con la mano procediendo a este sujeto a deslizarle la mano hacia arriba de su parte genital, observando que dicho sujeto movía su cabeza como diciendo no rápido. Casi sin parpadear y en ocasiones tomando algunos apuntes, el magistrado escuchó los alegatos de la fiscal y a través de su defensora negó los señalamientos. El magistrado Escalante Díaz no conoce, ni conocía, ni conoce hasta la fecha a la menor que tiene la calidad de víctima ni a ningún miembro de su grupo familiar. Tres, el magistrado Escalante niega categóricamente las acusaciones formuladas en forma pública y niega los hechos contenidos en las estudiantes de juicio formuladas. Que él había llegado a dicho lugar por error en la aplicación Waze, versión alejada de toda realidad. Habiendo sido detenido en la sede de la Cámara en horas de la tarde por miembros de la Policía Nacional Civil. Debiendo dejarse claro que el magistrado Escalante Díaz jamás fue detenido en estado de ebriedad y mucho menos que fue detenido en el lugar de los hechos. A través de su abogada, el funcionario Escalante intentó renunciar al fuero constitucional. Sin embargo, los diputados rechazaron de manera unánime la petición, ya que él no ha renunciado a su cargo como magistrado y solo ha pedido permiso de momento. Se presentó el día de ayer un escrito en el que se presentó una solicitud de allanamiento a la pretensión de desafuero. Estoy de acuerdo en que deneguemos el allanamiento. Primero, porque como muy bien ustedes lo han establecido, el fuero es en relación a su cargo y no a la persona y él sigue absentando el cargo de segundo magistrado propietario de la Cámara. Finalmente, todos los miembros de la Comisión Antejuicio acordaron quitarle el fuero al magistrado Eduardo Jaime Escalante. Si existe un lugar a formación de causa y estamos aprobando el antejuicio con el desafuero para el magistrado, por favor vota. A la salida de la comisión intentamos abordar al magistrado Eduardo Jaime Escalante, pero no quiso brindar declaraciones. Va a renunciar a su cargo, magistrado. Los diputados de esta comisión de antejuicio solicitaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que lo antes posible convocara a la sesión extraordinaria para conocer el dictamen de desafuero. En ese sentido, el representante de este órgano del Estado convocó para el lunes 4 de marzo a las 6 de la tarde a la sesión extraordinaria. Inmediatamente, ya con los 43 votos, pues se define que se cuenta con los votos, se desafuera y después de eso ya pasa a tribunales, ya pasa a manos de la Fiscalía. Para el noticiero, Xiomara Ramírez.